bienvenidos amigos del canal bueno ha habido una pullita o un comentario de joaquín prata hacia rocío flores que no me ha gustado mucho yo no voy a defender todo 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 a lo que haga rocío flores ni gloria camilla ni antonio david ni ningún famoso porque sí pero sí que es verdad que a mí me gusta que una persona sea leal a otra y que una persona se lo salte pues no me gusta no porque yo intento ser leal lo máximo posible en mi vida en mi vida real mi vida privada en mi vida en youtube incluso vale podré cometer errores pero eso sí intento ser lo más leal posible en este sentido le achaco a joaquín prata un comentario que le ha hecho porque han salido unas imágenes de el javier terrón creo que se llama el influencer y rocío flores saliendo de un edificio de algún sitio no de acuerdo en qué momento esas imágenes en la cual se despiden mandándose visitos al aire son indicativas de que estén juntos a ver ya no hemos dejado entrever que no lo sabemos porque estas cosas no se pueden hablar que él no puede estar enamorado de ella bajo ningún concepto hijo de macho más claro el agua es como si fuera una amiga más vale para que nos entendamos entonces es un chico que no puede estar enamorado de ella es que yo que sé más claro el agua insisto no lo sabemos a ciencia cierta pero se rumorea esto entonces no le busque más tres al pie más 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 que al gato o como se diga leche joaquín pratt en este sentido creo que hayas metido a la pata si se supone que es tu compañera no le vas a preguntar más sobre la sentencia está muy empatizando con ella porque ha metido ese comentario en plan es que porque no lo niega porque nos niega oye no nos puede decir si estamos reflexionando joaquín pratt es que a lo mejor no está reflexionando es que a lo mejor sigue con su novio sigue con manuel benmar simplemente que está con él con este chico javier terror que a lo mejor pasa el fin de semana o un día una noche con él pero igual que lo hubiera pasado con gloria camila cada uno en su cama contándose su historieta y poco más y compartiendo una pista es que no lo sabemos lo que sí sabemos es que él no puede estar enamorado de ella con lo cual hasta que esto no se demuestre porque es verdad que a lo mejor estoy metiendo el gambaso y estamos juntos y luego me tengo que poner un punto la boca pero mientras tanto lo que sí es verdad que le hago una crítica independientemente de que esté junto con javier terror en rocio flores la crítica sigue estando ahí joaquín pratt si tú eres leal a rocio flores no tienes por qué corregirla sin estar ella adelante pues mira si está allá adelante pues ella se puede defender pero sin estar allá adelante que tú digas yo no sé ahora están aquí las imágenes que imágenes joaquín pero si no se han dado ni un solo pico que han salido de un edificio juntos que han pasado mejor la noche juntos pero es que es lo que te estoy diciendo que a lo mejor no es oro todo lo que reluce no lo es entonces no te creas que porque hayan pasar la noche juntos es que no sabemos que han salido de un edificio juntos ya por eso están juntos que son amigos sin derecho a roce son amigos como amigas que ya no lo digo más tío que nada que me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha aparecido joaquín pratt aquí ha estado un poco picando a rocio flores y haciendo un comentario que a mí me ha parecido un poco fuera de lugar y más sin estar ella adelante para poder defenderse si no se la cree pues no te la creas tío pero díselo a un privado no un público no más que nada si sois compañero si tú la ves como un personaje público evidentemente yo siento que la has vendido a rocio flores pero bueno dejadme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo